En este tercer problema, lo que nos piden sencillamente es analizar cuál es el caudal, el flujo de volumen en el flujo de Poiseuil. Y aquí viene descrito a una tubería, un tubo, tenemos una pared cilíndrica dentro de la cual está fluyendo un líquido, por ejemplo. Nos dicen que esa tubería está colocada horizontalmente, es decir, que nos podemos olvidar, entre comillas, de la gravedad. Vamos a decir que este problema, o dicho de otra manera, en este problema no consideramos la gravedad. Es equivalente siempre y cuando, el resultado va a ser el mismo, siempre y cuando la tubería esté colocada horizontalmente, tal como nos dice. Bueno, nos dan las dimensiones de la tubería, nos dice que el flujo es estacionario y laminar, es decir, que es un flujo de Poiseuil. El fluido es viscoso y para que fluya de manera estacionaria, es decir, que no haya cambios en el tiempo, pues lo sometemos a un gradiente de presión por cada metro, pues una diferencia de 10 elevado a 3 pascales. Nos dicen cuál es la densidad y cuál es la viscosidad, es decir, todos los datos caracterizan a este fluido y los datos geométricos. Y nos piden, pues, lo que habíamos dicho antes, el flujo de volumen a través de cualquier sección transversal. Vamos a ver. Es decir, que vamos a hacernos un esquema. Tenemos aquí un trozo de tubería de longitud L. Aquí dentro, está fluyendo nuestro fluido. Nuestro fluido. La velocidad cilíndrica, es decir, que la velocidad es a lo largo del eje del cilindro. Vamos a decir que esto es la dirección, el eje del cilindro está orientado a lo largo de la dirección del eje Z. Es decir, que la única componente de la nula de la velocidad es VZ. Y, naturalmente, todos los puntos a la misma distancia del eje del cilindro son equivalentes. Es decir, que la velocidad va a depender únicamente de R, siendo R la distancia de un punto al eje del cilindro. ¿De acuerdo? Muy bien. Es una situación estacionaria. Cada elemento de fluido aquí tiene velocidad constante en su movimiento. Eso quiere decir que la aceleración es nula. Es estacionaria. Eso quiere decir que tiene que haber, aplicando la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero sobre un elemento de fluido. Vamos a cogernos, vamos a fijarnos como nuestro cuerpo al cual le vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Es decir, que la suma de fuerzas sea igual a cero, para que la aceleración sea cero. Vamos a cogernos, aprovechándonos de la simetría, tal y como hice en clase, vamos a cogernos un tubo de fluido, todo este, que estoy aquí rayando. Esta es la sección 1, vamos a hacer ya, esta es la sección 2, es cierto que no. Dije que vemos, vamos considerando un trazo de longitud C, ¿verdad? Sección, la distancia entre la sección 1 y la sección 2, aquí tendremos la presión en la sección 1, aquí la presión en la sección 2. Vale, estaba diciendo, voy a aplicar la segunda ley de Newton a la zona rayada aquí en azul. No es todo el fluido dentro de la tubería, sino solo una parte, ¿de acuerdo? Y es todo lo que estoy aquí rayando. Es un tubo, un cilindro cuya base es, si esto es R, la distancia, al eje, pues tendremos aquí un tubo cuya base es pi R al cuadrado, pi R minúscula al cuadrado, y de longitud L. ¿Cuáles son las fuerzas? O sea, que ese es nuestro cuerpo problema. Estamos aislando, por así decir, ese trozo de fluido. Y vamos a analizar su aceleración, sabemos que es cero. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que se están aplicando sobre este elemento de fluido. Por un lado, naturalmente está actuando la presión. De esta manera, de izquierda a derecha, el fluido que tenemos a la izquierda de aquí de la sección 1, está empujando nuestro elemento de fluido. Y por aquí, se está oponiendo naturalmente el fluido que tenemos a la derecha al movimiento. La fuerza neta va a ser simplemente la presión por el área de la base, es decir, que tendremos aquí neto, si estamos tomando como positivo hacia la derecha, tendremos P sub 1 menos P sub 2 por pi por R al cuadrado. Esa es la fuerza. Pero claro, esta fuerza está siendo contrarrestada por la viscosidad, por la fuerza de rozamiento que está experimentando. Ni el trozo de fluido que tenemos por aquí, ¿con qué? ¿Con qué está rozando? Con el fluido que tenemos a su alrededor. Esta zona que estoy yo, relleno. Y el fluido es newtoniano. Eso quiere decir que, tal como explicamos en clase, en una simetría, vamos a poner aquí, utilizando la misma simetría cilíndrica, si esta es la distancia R, y esto es el eje Z, las velocidades. Supongamos que fuesen de esta forma, así tan sencillita, que no va a ser así. Si supongamos que tuviese esa forma, esto sería VZ. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce esta capa de fluido sobre la que se encuentra por aquí debajo? Está, dijémonos que tal como estoy dibujando los vectores, uno ve claramente que es una fuerza que está actuando hacia la derecha sobre esta, es decir, en el sentido positivo. Como es un líquido newtoniano, va a ser proporcional la fuerza por unidad de área a mu por la derivada de Z. Claro, aquí, fuerza por unidad de área, ¿cuál es el área? Es toda la superficie de la pared cilíndrica. Eso quiere decir que entonces tendremos suma de esta fuerza, más la suma, más la fuerza que ejerce el fluido por fuera sobre nuestra parte de fluido que estamos considerando, que nos ha aislado. El área es 2piR por la longitud L. Y la fuerza que se está ejerciendo en cada uno de los puntos de la pared lateral, es 1piR por la derivada de VZ. La suma de esta fuerza, más esta fuerza, tiene que ser igual a Z. Esta es la ecuación que nos va a permitir obtener cómo es la velocidad de Z en función de R. Una vez que la obtenemos, pues podremos hacer el cálculo del flujo de volumen, que va a ser simplemente para cualquier sección transversal, pues la integral a través de una sección transversal S de V por diferenciantes. Bueno, pero esto lo vamos a dejar, es decir, para el final necesitamos naturalmente obtener cuánto es esta velocidad. Vamos a, es un, aquí tenemos la ecuación, es una ecuación diferencial que podemos resolver fácilmente. De la ecuación que he escrito hace un segundo, podemos despejar la derivada de la velocidad respecto a R. Lo que nos queda es 2L mu, sin mu, el coeficiente de viscosidad. Es decir, esta es la ecuación, simplemente simplificando lo que teníamos anteriormente. Separamos variables, es decir, que aquí tendremos que hay una relación entre cambios en la velocidad y cambios en la distancia al eje que vienen dados por... Si esto es cierto, para cambios infinitesimales, para cambios finitos también tiene que ser cierto. Hay que tener un poco de cuidado con los límites de integración. ¿Desde qué? ¿Dónde sabemos cómo es la velocidad? En las paredes de la tubería. Ahí ya que es un fluido viscoso, el fluido tiene que tener la misma velocidad que la pared, que es cero. Es decir, que para una distancia R, siendo R mayúscula el radio de la tubería, la velocidad tiene que ser cero, y a una distancia R minúscula, genérica, la velocidad será la Vz que estamos buscando. Integramos esto, que es muy fácil, y lo que nos queda es que Vz, el resultado va a ser P1, P2, P4, Lm, por R al cuadrado. Es decir, que tiene una forma en paraboloide, la revolución en la parabola, la distribución, el perfil de velocidades. Lo que tenemos aquí, si esta sería tubería, lo que tendríamos que las velocidades... Tendríamos un máximo justo en el eje, tal como es esperado, en el eje del cilindro de la velocidad. Bueno, pues ya tenemos la velocidad, vamos a calcular cuál es el flujo de volumen. Vamos a ver una sección transversal de frente, en la tubería. Sabemos que en todos los puntos, a una distancia R, tenemos la misma velocidad. Tenemos que calcular. Este vector es normal a la superficie que estamos escogiendo, es decir, que tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad. ¿De acuerdo? Es decir, que será módulo de uno por el módulo del otro. Simplemente. Ahora es simplemente escoger, porque es una integral doble. Podríamos escoger coordenadas polares, pero una es inmediata, porque esto tiene simetría cilíndrica, es decir, que todos estos puntos tienen la misma velocidad. Voy a escoger, entonces, una zona del espacio, que es aquí, este anillo, de espesor infinitesimal, de espesor diferencial de R, y el área, naturalmente, de esta sección es 2πR diferencial de R. Esto sería mi diferencial de S, multiplicado por la velocidad, que ya sabemos cómo es. Entonces, esto nos quedará, entonces, como una integral únicamente ya en R. Desde R igual a 0 hasta R igual a R, sustituimos lo que teníamos anteriormente para Vz, y nos queda la siguiente integral, 4 del módulo, 2πR al cuadrado, menos R al cuadrado, R diferencial de R entre 0 y R. Y esta es una integral también muy sencilla de resolver, que nos va a dar lo siguiente. Este es el flujo de volumen, flujo de volumen, no de masa, sino de volumen. Y como vemos, aquí tenemos el gradiente de presión al cual estamos sometiendo el fluido dentro de esa tubería. El dato que nos daban era, pues, de 10 elevado a 3 pascales dividido por metro. Aquí tenemos que es proporcional al radio de la tubería a la cuarta potencia, es decir, que a igualdad de gradiente de presión, si duplicamos el radio de la tubería, el flujo aumenta como 2 elevado a 4. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Es decir, que si duplicamos el radio de la tubería, el flujo de volumen aumentado 16 veces. Podemos sustituir los datos numéricos que nos da el enunciado, ya tenemos el valor numérico en metros cúbicos por segundo, para eso es un flujo de volumen. Y ya está.